y entonces vamos a remontando un poquito atrás o al principio sin meternos mucho en biología muchos de ustedes conocéis lo que es la palabra osmosis o no mira mejor tenemos el josé luís el el cilio vale mira sí sí déjamelo y el n era real si hace poco se ha puesto de moda en un seminario a través del youtube de más músculo pero ahora quiero explicar un poco cómo hay que empezarse la autofagia lo primero es reparar las células vale y lo primero que vamos a hacer es oa la vez las dos cosas reparar las células a nivel de receptores de glucosa vale para que los niveles de club 1 club 2 3 club 4 club 7 pues lleven la glucosa perfectamente acto a todas las partes del cuerpo y la bomba sodio potasio unos dirían bueno la bomba sodio potasio como la que como funciona con sodio potasio pues jugamos con los minerales y ya un preparador se inventará una historia que añadiendo boicados potasio a la mayoría no tiene ni puta idea vale por eso es bueno el el transmitirlo de una forma minuciosa y eficaz para que lo entendáis que ocurre mira regular los receptores de glucosa es fácil porque prácticamente tal como bajemos los picos de insulina en la dieta prácticamente los receptores otra vez van a salir al exterior de la célula esto es muy fácil que podemos hacer pues no comer carbohidratos pero yo quiero irme algo muy eficaz y muy 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 sencillo vale basándonos en la suplementación para que no tengamos que cambiar nada ni sufrir vale quitando comida el psyllium el psyllium husk vale es una planta es una fibra muy conocida en hispanoamérica se vende como metamucil los supermercados y se toma prácticamente como una fibra inocua que prácticamente lo que hace es que tiene un poder absorción del agua que se une en el estómago al carbohidrato lo infla hace más densa a la digestión y el carbohidrato entra más lentamente esto hace que los picos de insulina sean menores por eso en el anterior vídeo el último vídeo en el canal youtube de más músculos hablamos sobre esto cómo podemos hacer que en la dieta en definición de grasa perdamos más grasa con un suplemento básico el mejor quemador que hay del mundo desde lo más básico el psyllium con cada comida de carbohidratos una cápsula de psyllium de 750 miligramos o un gramo es capaz de bajar 30 puntos el índice glucémico del carbohidrato al no haber insulina prácticamente con una hormona mensajera que te dice que el exceso de calorías en este caso de grasa carbohidratos proteínas se acumula en grasa pues la señal va a ser va a ser menor y es una cosa que lo puedes tomar siempre entonces la semana antes de empezar una dieta intermitente o basada en la autofagia o en la híbrida pues tenemos que recomponer los receptores y hay mucha forma pero en forma de suplementación es básica segundo la bomba sodio potasio como la restauramos pues con magnesio hace falta magnesio para restaurar la bomba sodio potasio y según la organización mundial de la salud de la salud el 86 por ciento de la publicidad de la población mundial tiene deficiencia de magnesio por eso uno de los minerales más esenciales del mundo tenemos el cetame a por ahí deportivamente el que más utilizamos nosotros pues el el cetame a que es un producto de magnesio registrado vale y es un compuesto de de citrato de magnesio y óxido el citrato es la la forma de magnesio más más absorbible y más eficaz que hay y el óxido es la que menos vale pero se mezclan las dos para tener lo bueno de ambos y aunque bueno este también es un suplemento que va también compuesto por zinc para ayudar a aumentar los niveles de f1 hepático pero en este caso lo vamos a tomar como un restaurador de la bomba sodio potasio vale eso lo hacemos una semana antes normalmente si estamos tomando 500 miligramos de magnesio la dosis común de ese también a de magnesio son 450 podemos duplicarla no pasa nada porque la dupliquemos durante una o dos semanas al doble a un gramo 900 a un gramo de magnesio para para equilibrarla en la célula la bomba sodio potasio el magnesio tiene una cosa muy buena y es que digamos que es un poco como no se considera hidrosoluble pero lo es sea es imposible que te intoxiques porque el el cuerpo lo desea sin ninguna toxina sin intercambiar a un producto de desecho por lo tanto la forma correcta de saber la cantidad de magnesio es cuando haya una leve diarrea vale sin ninguna molestia o sea una evacuación es la señal de que te has pasado de magnesio reduce un poco el magnesio y si no tienes no tienes esa leve evacuación esa leve diarrea pues prácticamente es la dosis que necesita diariamente para toda tu vida ya estamos preparando la célula para aumentar el número de receptores y se nota prácticamente reducir los carbohidratos quitar los carbohidratos o reducir la velocidad que entre en los carbohidratos con el psyllium o sea estas tres cosas que he nombrado prácticamente es lo mismo se nota vale se nota bastante a la hora de que notáis más calor la congestión es mayor después de las comidas o llena y notáis menos sueño porque se aumenta la sensibilidad y al aumentar la cantidad de magnesio aparte de sus 300 reacciones enzimáticas lo primero que notáis es que el líquido el líquido extracelular o sea el sodio es el principal responsable del líquido extracelular pues mejora mejora porque la bomba de sodio prácticamente lo que hace es si encuentra potasio lo mete dentro de la célula y saca sodio y esto al final consigue una osmosis que es que al final que la piel se pega al músculo y tengamos menos retención de líquido en el espacio intersticial y esto lo sabe muy bien los competidores que la semana antes lo intentan hablando de osmosis hablando de osmosis os sonará la osmosis un producto osmótico una bebida osmótica más que nada por las bebidas intraentreno el evitargo la milopestina la destrina cíclica o sonará vale o lo que utilizamos antes de competir las diuresis osmóticas osmóticas prácticamente para resumirlo de una forma sencilla prácticamente si tenemos no sé un bote con agua vale lo dividimos entre dos y aquí tenemos una cantidad de agua y aquí tenemos otra cantidad de agua vale y dentro del agua tenemos flotando minerales carbohidratos glucosa aminoácidos vale y aquí pues o no hay o hay menos que pasa como aquí menos agua y el cuerpo esto supuestamente es un ejemplo del del cuerpo del cuerpo y del metabolismo como el cuerpo busca la homeostasis que es el equilibrio nuestro cuerpo el cometido de nuestro cuerpo cuál es vivir y para vivir tenemos que estar siempre en equilibrio y el cuerpo siempre está en homeostasis con todo con la temperatura del cuerpo siempre tenemos la misma temperatura salgamos por la puerta y haya y 40 grados de calor o entremos por la puerta y hay aquí menos 20 grados tu cuerpo siempre mantiene la misma temperatura puesto para asiguar el cuerpo va a intentar equilibrar estas dos partes robando de esta parte agua se llama osmosis y bien es bueno que tiene que ver esto pues bien porque el siguiente paso después de regular la célula aumentando el número de receptores más importantes como son los receptores de la glucosa y la bomba sodio-potasio antes de llegar a la autofagia se hace una diálisis percutánea y diréis que es una diálisis percutánea a muchos sonará una diálisis a gente que tenga problemas de riñones y tienen que ir diariamente al médico hacerse una diálisis a cambiarse la sangre tanto tanto la limpieza de receptores la semana antes aproximadamente para que no obsesione y no creo que hace un mes antes no una semana antes o cinco días antes se puede ser se puede hacer a la vez entonces cómo se hace este paso anterior para que al final autofagia funcione pues mira muy fácil lo hacemos lo ideal hacerlo en una bañera que nos metemos en agua y tenemos una bañera que pasa pues mira fijaos vale esto es pura pura biología dentro del cuerpo en la sangre sobre todo la sangre salada el agua es salada la piel es salada vale tenemos sodio y dentro del agua dentro del cuerpo tenemos una densidad ok bien si yo lleno la bañera de agua y añado prácticamente una mañana común de casa yo sé que mucha gente después rebusca cuántos litros 100 125 o 113 litros que esté descubierto de agua prácticamente una bañera de casa si lo haces una piscina entonces vas a tener que gastar mucha sal pero en una en una en una bañera poca sal aparte prácticamente lo que es un medio kilo de sal sal del mediterráneo normalmente hay sales de epsom sales de sales de sales del himalaya sales de sal del mediterráneo si queréis iros a lo básico vale que contienen prácticamente todos los minerales y qué ocurre cuando pasa eso una osmosis células antes pusimos el ejemplo del metabolismo homeostasis que busca el equilibrio y si aquí le falta el cuerpo roba absorbe qué pasaría si hacemos esto lo ideal es que lo hagamos en agua tibia vale porque el poro no es sólido el poro respira y a través del sólido también entra pero esto es para esto precisamente vale para la densidad del agua qué pasa si yo hago esto me tiene una bañera todo no la la presión la densidad cambia todo como cuando vuelan o te metes debajo del agua qué pasa que fíjate todo el agua este intersticial que está lleno de toxinas empieza a removerse empieza a removerse una hora al día en agua haciendo esto creando la la mayor densidad con sal y bicarbonato en realidad es la sal lo que no hace que era mayor densidad lo podía hacer con sal solo pero un poquito de bicarbonato aprovechar y equilibrar y aún mejor el ph del organismo y de la piel y del cuerpo vale entonces esto va a ser que digamos el cuerpo movilice es como cuando sumergía muchos metros sube la presión vale se moviliza dentro del cuerpo vale entonces el agua intracelular repito en el agua intersticial se remueve y las toxinas se remueven ahora ya estáis preparados para mañana pasado empezar a hacer dieta intermitente o una limpieza de la autofagia estos son los pasos siguientes suele pasar una cosa y no os temáis si os pasa muchas veces se hace esto simplemente y te encuentras mal te empiezan a dar mareos y náuseas y es porque es la señal de que hay demasiadas demasiado tóxicos en el agua en el espacio intersticial de las células y a removerse las tocinas y el cuerpo buscar en la vida de desecho que en este caso como vamos a ser autofagia la célula se lo va a comer no lo va a desechar pues podéis notaros mal es normal una de las cosas interesantes que también pasa cuando hacéis la autofagia vale la glucosa en ayunas se restablece si tenéis una glucosa en ayunas de 90 o 100 vale que lo normal hasta 110 en ayunas en atletas se suele restablecer hasta 80 y 85 miligramos por decilitro en ayunas y esto es porque se han removido las toxinas el oxígeno entra mejor hay más receptores y la glucosa se metaboliza mejor al interior de la célula también se utiliza también no en realidad la diálisis percutánea es una terapia médica que se utiliza sobre todo en los eeuu en clínicas médicas contra la diabetes que esto no es un rollo que salga inventado uno no esto se utiliza lo que pasa que parece que en vez de tener un país al lado estamos en un mundo diferente y esta información no llega a no ser que vayas a por ella en internet tampoco la va a encontrar a partir de este día si ya veréis dudas no se tienes los médicos son los meores mensajeros de la salud te encuentras bien va bien no antiguamente siempre se hacía el típico baño con sales de epsom pero a mí me gusta siempre mimetizar no al mínimo o sea no es meterte en agua y echarle sal necesita mínimo crear una densidad mayor prácticamente estamos hablando de una diálisis percutánea para hacerla antes de la autofagia porque si no prácticamente la autofagia puede que no se llegue a nada de la de los de los de los fuertes que tienen las las tocinas pegadas a la célula en el tejido intersticial paré